Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti ¡Chau! ¡Cien ahora sí! Gracias por ver el video.